El acordeonista, cantante y compositor Ramón Ayala es un pionero de la música norteña que ha mantenido una activa carrera de grabaciones y actuaciones durante casi medio siglo. Como parte del innovador dúo Los Relámpagos del Norte, junto con Cornelio Reina, definió el género moderno con canciones distintivas y un estilo instrumental que lo han convertido en una superestrella del género a ambos lados del Río Grande. Nació como Ramón Covarrubias Garza en la colonia argentina de Monterrey, Nuevo León, el 8 de diciembre de 1945. A los seis años, el futuro rey del acordeón aprendió a tocar el emblemático instrumento de la música norteña de su padre, Ramón Covarrubias, un músico local. Inspirado y apoyado por sus padres, se presentó en diferentes lugares públicos para ayudar a mantener a su modesta familia. Su primera experiencia en una banda fue con un grupo llamado Los Gilgueros de Marin, y luego se unió a Los Pavorreales. Aún era un adolescente cuando un encuentro fortuito en una cantina, donde primero buscó trabajo como limpiabotas, lo llevó al camino de la fama temprana. En el bar Cadillac de la ciudad, conoció al bajo sexto Cornelio Reina, quien formaba parte de un dúo con Juan Peña llamado Carta Blanca. Más tarde, cuando Peña dejó el grupo, Reina invitó a Ayala a ser su nuevo compañero. Iniciaron una colaboración que en pocos años cambiaría el sonido de la música norteña. Se llamaron, apropiadamente, Los Relámpagos del Norte. El dúo forjó un sonido distintivo y compiló una lista de canciones que desde entonces han sido versionadas por innumerables artistas en la música latina contemporánea. Desafortunadamente, hay poca información en línea sobre este influyente dúo, aunque los fieles seguidores han creado una página comunitaria para el acto en Facebook. Después de tocar varias puertas de compañías discográficas, la disquera Bego de McAllen, Texas, finalmente les dio al dúo la oportunidad de hacer su primer disco. Ese primer sencillo, Ya no llores, lanzado en 1964, se convirtió en un éxito instantáneo, iniciando una racha de éxitos que duró ocho años. Los Relámpagos del Norte revolucionaron la música norteña, un género que entonces se consideraba exclusivamente música de cantina. Animaron la música y las letras para atraer a un público más amplio, creando un total de 20 álbumes juntos llenos de éxitos que se han convertido en clásicos, como El Disgusto, Devolución, Mi Tesoro, Tengo Miedo y muchos otros. Muchas de esas primeras grabaciones están incluidas en la colección Frontera, que tiene un total de 158 pistas de los Relámpagos, la gran mayoría en el sello Bego. En 1971, Cornelio Reina dejó el grupo para seguir su propia carrera ranchera. Aunque no tuvo tanto éxito con la música de mariachi, siguió actuando hasta su muerte en 1997 a los 56 años. Mientras tanto, Ramón Ayala también emprendió una carrera en solitario e inmediatamente formó su propia banda, Ramón Ayala y sus Bravos del Norte, que también se convirtió en una leyenda en el género. Para 1972, estaba ganando fama renovada con su nuevo vocalista, Antonio Sauceda, quien también tocaba el bajo sexto. Firmaron con el sello con sede en Estados Unidos Marsol, lanzando un nuevo disco cada cuatro meses. En 1973, fueron fichados por el sello DLV en México, que les dio su primer gran éxito, ni por mil puñados de oro. Sin embargo, ese dúo también se separó cuando Sauceda decidió unirse a un seminario cristiano. En 1974, Ayala se unió a un nuevo cantante principal, Eliseo Robles, quien estaría con él durante los siguientes 14 años, marcando lo que se considera la era dorada de los Bravos del Norte. Robles había tocado anteriormente con los satélites de Fidencio Ayala, liderados por el hermano de Ramón. Durante los años de Eliseo Robles, las ventas de álbumes del grupo alcanzaron su punto máximo en México y Estados Unidos con éxitos como Un rinconcito en el cielo, Chaparra de mi amor, Tragos amargos y muchos otros. Muchas de las primeras grabaciones de Ayala con DLV se pueden encontrar en la colección Frontera, que incluye un total de casi 200 grabaciones de Ayala y su banda. A mediados de los años 80, Ayala se encontró nuevamente sin un cantante principal cuando Robles dejó la banda. Antonio Coronado se convirtió en el cuarto cantante principal, pero su tiempo en la banda fue efímero, grabando solo ocho álbumes con el grupo. En 1993, el quinto cantante principal, Mario Marichalar, aportó un nuevo estilo a la banda, atrayendo a una generación más joven. Ramón Ayala ha sido nominado en un total de 10 premios Grammy y Latin Grammy. En 2001, ganó un Grammy por su primer álbum en vivo, En Vivo. El hombre y su música, lanzado por Sony. También ha ganado dos Latin Grammys por los álbumes Quémame los ojos en 2001 y al año siguiente, el número 100, titulado por su centésimo álbum. En 2003, Ayala celebró su cuadragésimo aniversario en la industria de la música. Ha participado en 13 películas junto a estrellas como Antonio Aguilar y Cornelio Reina, y ha grabado más de 105 álbumes, un catálogo que todavía registra constantemente ventas de 750,000 unidades por año. Este año cumple 70 años, pero aún realiza más de 100 conciertos al año tanto en México como en los Estados Unidos. La influencia de Ayala en la música norteña moderna sigue creciendo, ya que jóvenes músicos estudian y emulan su estilo distintivo. Su atractivo perdurable se evidencia en actuaciones recientes donde audiencias entusiastas cantan junto a letras memorizadas. Es un atractivo que atraviesa las líneas generacionales, con fanáticos jóvenes y mayores aplaudiendo juntos, como se ve en este clip de un concierto relativamente reciente de una de sus canciones emblemáticas, Tragos Amargos. Los fanáticos cantan con entusiasmo el estribillo memorable, un gancho melódico cargado de emoción empapado en un distintivo sentido mexicano de patetismo, nostalgia y anhelo. La fecha exacta y el lugar del concierto no están identificados, pero hay una pista en el vídeo que indica claramente que el grupo está actuando en el lado estadounidense de la frontera. En un momento dado, el cantante, con el mismo estilo vocal ronco y empapado de tequila que evoca a los originales relámpagos, insta a la multitud a cantar el famoso estribillo para que lo escuchen al otro lado de la frontera, que se oiga hasta México. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.